Muy bien, seguimos en desayunos informales cuando pasan en 9 minutos de las 9 de la mañana. Estuvo buenísima la tanda, lástima que se la perdieron. Y seguimos en conversación, seguimos sobre el tema, recibimos para eso al politólogo Adolfo Garcet. Bienvenido, Fito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Aburridísimo, me imagino. Sí. Sin tema de agenda. Exactamente, exactamente. Estamos inventando temas para conversar. Claro, sí, exacto. Excuses. El arranco como deportiva, sensaciones. ¿Cómo has visto lo que se desencadenó la semana pasada y sobre todo el transcurso del viernes hasta hoy? Bueno, la palabra sería incertidumbre, ¿no? Enorme incertidumbre. También un poco de preocupación. Mirá, porque siempre lo más importante es que termina pensando la ciudadanía sobre la democracia, sobre los políticos. Episodios. Este es un episodio más que se suma a una lista larga de eventos que afectan, creo yo, la credibilidad de lo que a veces llamamos la clase política. Es decir, bueno, todo un enorme escándalo en torno a una ministra, un presidente, una ministra que toma una decisión que solo su grupo defiende. Solo su grupo defiende. Todo el resto del sistema político dice o que es una falta ética o que es una falta, además, de ética susceptible de ser llevada a la justicia. Entonces, cuando estallan estos escándalos, yo creo que la gente termina sufriendo allí donde más, en el fondo, más nos termina doliendo. Eso respecto al capítulo Ministerio de Vivienda, digamos, y a la decisión de la adjudicación de la vivienda. Después vino otro capítulo, ¿no? Porque, en definitiva, fueron dos partes. ¿Cómo se dirimía esa decisión del presidente de pedirle la renuncia a la ministra? Claro. El presidente hace lo que hizo siempre. Frente a estos episodios, el presidente pide la renuncia. Lo ha hecho sistemáticamente. Y ahí viene este episodio que también conversábamos ahora hace un minuto, antes de arrancar este bloque, con ustedes, que es, bueno, la conferencia de prensa del líder, de Cabildo Abierto, del senador Maní de Ríos, diciéndole, le pido al presidente, no en este tono, le pido al presidente que reflexione, que revea. Y yo no me escandalicé. Yo no me escandalicé. A mí eso no me escandaliza. Me hubiera escandalizado, o, a ver, capaz que debería escandalizarme si fuera cierto que en algún momento en Cabildo se negaban a aceptar la renuncia. Porque eso es violar la Constitución. La Constitución establece claramente. El presidente designa, el presidente remueve. Y además, algo que no se manejó mucho públicamente, desde el año 34, en la Constitución dice que los ministros tienen que, el presidente nombra a los ministros entre personas que cuenten con respaldo parlamentario. Y si algo es evidente desde el viernes, es que Irene Molina no tiene respaldo parlamentario. Y ese es un requisito que también está en la Constitución. Entonces, me hubiera escandalizado que no hubieran aceptado la renuncia. Que un partido de una coalición le pida públicamente al presidente, por favor, rebea esto, en otro tono, camino... Me pierdan el camino. Me parece que es claro que no estaban aceptando la renuncia. En ese momento. Pero es que el presidente le pide al líder, le dice, queremos otra ministra. Para mí forma parte de lo legítimo que un socio de una coalición diga, no, pará, vamos a conversar sobre esto. A mí eso no me escandaliza. Claro, pero no puedo... Ese diálogo ya había pasado por teléfono. Está bien. Y lo hace públicamente. ¿No es desafiar de alguna manera al presidente y a través de él a la Constitución? Bueno, no es desafiar al presidente. Es... Oye, mañana pensaba... Es un Manini, ¿no? ¿Se acuerdan de la novela de Padura? El hombre que amaba a los perros. Un Manini es un hombre que desafía a presidentes. Esa es la historia de la familia Manini. El primer gran lío base de Ordoña lo tuvo con Manini, con los Manini. Entonces, forma parte del estilo. Manini, Guido, también desafió a Vázquez. Una vez, dos veces, hasta... O que le costó salir de su cargo de comandante en jefe del ejército, o logró su objetivo. Nunca lo sabremos, ya lo hemos conversado acá. Entonces, ¿es un desafío al presidente? Bueno, fuera de las normas institucionales y hasta donde yo sé, no. No, forma parte de ese estilo conflictivo, durísimo, que tiene de hacer política. ¿Para es moverse por la cornisa, o no? Es, sí. Sí, sí, se mueve por la cornisa. O sea, el hecho de que el presidente haya tenido la duda de si tenía o no que firmar una disposición de la ministra, no es necesariamente cruzar la línea. Para mí, no. No, está, a ver, forma parte de la lógica que el presidente cese. El presidente puede cesar a los ministros. Está en la Constitución. Bueno, a ver, Cabildo ha tirado de la piola en estos años todo lo que ha podido, ha puesto toda la presión, ¿no? Palabras que definen a Cabildo, ¿no? Dureza. No diría intransigencia. Pero sí, ¿no? Dureza, firmeza, jugar al límite, buscar diferenciarse. Está bien. Hasta ahora, lo único que... A ver. Por eso diría, yo tengo sobre el episodio del viernes, yo escuché también con mucha atención la conferencia de Irene Moreira, porque si Irene Moreira de noche dice, no acepto la renuncia, ahí yo hubiera estado hiperescandalizado como ustedes. Pero no, hizo un discurso político en un tono imponente, impresionante, pero dijo, me voy. Si hubiera dicho, no me voy, yo estaba con ustedes. Dijo, me voy el lunes, ¿no? Bueno. Gano tiempo. Me voy, me voy, me voy. ¿Y todos los socios de la coalición tienen los mismos incentivos para que la coalición siga funcionando? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. La pregunta es si Cabildo está en esa sintonía o no, lo sabremos hoy en teoría, capaz que no. Deberíamos enterarnos de esto hoy. Pero todos pierden. La salida de Cabildo es un problema serio en muchos sentidos. Es un problema serio para la gobernabilidad y es un problema serio pensando en el 2024. Una de las razones, no digo la única, ni siquiera sé si es la principal, pero una de las razones de la diferencia entre octubre y noviembre, de los votos que no logró retener la calle POU, de todos los votos que habían tenido los cinco partidos en octubre, es que había un misterio, un signo de interrogación enorme en torno a un gobierno con Cabildo abierto. ¿Qué puede pasar? Hubo pánico, hubo dudas, hubo de todo. Si Cabildo se va de la coalición y se instala un clima de enfrentamiento entre los que todavía hoy son socios, ¿cómo piden el voto en el 2024? ¿Cómo lo piden? Otra vez, el electorado pensando, rascándose la cabeza y pensando, ¡pah! Y si votamos a la coalición, ¿qué pasa entre Cabildo abierto y el resto? Y ese... Ah, pierden todo. ¿Eso no está presente ya? ¿Ese clima de enfrentamiento? O sea, con esto que pasó el otro día, es evidente. En este momento está... Es una crisis, una crisis muy seria, no es una crisis institucional para mí, es una crisis política muy seria. No es el fin del mundo, si Cabildo se va de la coalición, en Uruguay, presidentes gobernando en minoría, es muy habitual, no es el fin del mundo, es un problema, sobre todo es un problema electoral, más que un problema de gobernabilidad, es un problema electoral. Creo yo, creo no, estoy seguro que es un problema electoral para el 2024... ¿Para la coalición o para la coalición? Para la reelección... Ahí va, buenísimo. Para la reelección de la coalición, estoy seguro que es un problema, que se vaya Cabildo. Por eso desde... Lo vimos con Adrián Peña recién, por eso desde el Partido Colorado, ponen paños fríos, tratan de calmar las aguas. Y yo creo, pero acá creo, creo, que también es un problema para Cabildo. A nivel electoral. Porque los saltos al... A ver, el proyecto Tercera Vía, hemos tenido muchos en Uruguay, proyecto Tercera Vía, el Frente Amplio. ¿No? El Frente Amplio dijo, no, ni blanco ni colorado, Tercera Vía. Logró crecer, logró instalarse, crecer, prosperar, y a la larga, ser el principal partido político del país. A la larga. ¿No? Muchísimo tiempo. Con un enorme movimiento popular atrás, con el movimiento sindical atrás, con una parte de intelectualidad atrás, con una gran coalición social, en un momento de crisis tremenda, como fue principio de la década del 70. Nuevo espacio. Dijo, no, 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 ni colorado ni blanco, ni frente amplio, nos vamos. En el año 89. Cinco años después, estaban votando dentro del lema Partido Colorado. Los que se quedaron, Rafael Michelini, ocho años después, ¿no? En el 94, deciden, deciden no acompañar a batalla, ocho años después, pactando con Vázquez. Nuevo, nueva mayoría, encuentro progresista, Frente Amplio, y hoy, Rafael Michelini, es un boxeo importantísimo de Frente Amplio. El Partido Independiente pasó. Partido Independiente, pasó lo mismo. No, ni unos, ni otros, no, ni esto, ni aquellos. ¿Te acordás? A la larga, gobernando con, bueno, con blancos y con colorados, y hasta con Cabildo. Entonces, el proyecto de construir otra cosa, de escapar a la lógica de la, esta polarización de dos bloques enfrentados, que además se profundizó después de la reforma constitucional, la reforma constitucional del 97, profundizó esta dinámica de dos bloques. Pero es la apuesta de Cabildo, ¿no? Es la apuesta de Cabildo. A ver, capaz que tienen razón, ¿por qué no estoy seguro? ¿Por qué no puedo afirmar que esto es un error? Porque a veces, porque uno ha visto en la política, no tanto en Uruguay, pero en el mundo ha visto cosas muy sorprendentes, ¿no? Cuando algún partido político, un dirigente político, instala el discurso contra el status quo, contra la clase política, todos son iguales, a ver. ¿No es lo que se viene? Puede pasar. Si hoy Cabildo decide irse a abandonar todos los cargos, ah, el clima político de este país puede cambiar mucho para peor. ¿No? Porque entonces el discurso es, ¿no? No nos importan los cargos, ni ellos ni nosotros, ni ellos, ni estos, ni aquellos, ¿no? Y la ametralladora, figurado, En sentido figurado, ¿no? Pero, el lanzallamas contra todo el mundo, estilo, los populismos tradicionales en todas partes del mundo, eso puede ser un escenario extraordinariamente dañino para la política uruguaya. Pero te parece... Puede pasar, yo no lo conozco tanto a Manini, francamente, ¿Te parece que, que de alguna manera aceptar este enfrentamiento constante con tensiones permanentes dentro de la coalición, es preferible a que se vaya uno de los generadores de estos conflictos? Ah, no, no hay que hablar. Sí, que en las coaliciones haya fricciones, colisiones, ¿no? Juan Andrés Morales, de muchos de mis colegas, escribió un lindísimo artículo, coaliciones con colisiones. O sea, que haya colisiones, que haya choques, que haya fricción, es la cosa más normal del mundo, ¿no? Los hay dentro de un partido como es el Frente Amplio, los había en el viejo partido colorado, en el viejo partido nacional, estoy hablando de cuando, hace 60 años atrás, cuando eran mucho más grandes que ahora, y mucho más diversos, ¿por qué no va a haber choques adentro de una coalición? Está bien. El asunto es, si rompen la coalición, ¿cómo piden el voto dentro de un año y pico? El escenario de que si la coalición sigue, más o menos lo podemos imaginar, porque sería, es de donde venimos, quizás con un poquito más de fricción, cuando nos vayamos acercando más al escenario electoral. Claro. Si la coalición se rompe, si Cabildo Abierto resuelve hoy, dejar de ser parte de la coalición, ¿cuál es el escenario político? Por ejemplo, ¿de qué forma va a estar limitado y cómo puede jugar eso en el gobierno? Pienso en tema respaldo de los ministros, pienso en hablar en la rendición de cuentas. Claro. Respaldo de los ministros. Puede haber censuras parlamentarias, puede haber ministros censurados con los votos del Frente Amplio y de Cabildo. Bueno, en ese caso creo yo que Cabildo se olvide de captar el voto de los votantes de la coalición. El voto no frentista. Cruza una raya. Que ya en algunos momentos amagó cruzar o cruzó, por ejemplo, en la ley forestal. Entonces, eso puede pasar. Problemas de gobernabilidad, que no estén los votos. también, pero la agenda que tiene el gobierno de acá a la elección ya no es una agenda de apretar clavijas. Apretar clavijas en lo fiscal, ¿no? Bueno, que es una rendición, ¿no? Tragar sapos. Sí, pero no va a ser una rendición de apretar, ¿no? Va a ser una rendición de aflojar, porque está en la tapa del libro, hay muchas cosas escritas sobre la economía política en Uruguay y sabemos que en el año electoral... Carnavalito. Carnavalito, ciclo político electoral, no pasa solo en Uruguay. Bueno, pero le pueden tragar los votos para el Carnavalito. ¿Eh? Le pueden tragar los votos para el Carnavalito, justamente. Pero ellos están en otra. Ellos están en ayudar a los frágiles, aumentar el gasto público. No me imagino a Cabildo votando cosas. Lo que viene en la rendición de cuentas, si yo lo leo bien, no es un Carnaval electoral, pero sí es ir aflojando o seguir aflojando porque en la rendición de cuentas pasadas ya aflojaron. ¿Cómo te imaginas a Irene Moreira como parlamentaria? No la conozco. Lo que vi el viernes fue muy impresionante, ¿no? Muy elocuente, varios tonos arriba de lo que uno está acostumbrado a ver en la política uruguaya. El problema con, para nosotros, analistas políticos, creo para mucha gente, el problema con Cabildo es que tenemos poca información. Poca información. Teníamos poquísima información. ¿No? Cuando se forma Cabildo no sabíamos nada, pensábamos al principio que era solo un partido militar. Después nos dimos cuenta que no es solo la familia militar, que además, además hay estudios. Que además lograron captar votos en las fronteras, en los barrios más pobres, no necesariamente el voto militar, sino el voto que Manini llama el voto de los frágiles, es votantes del frente. Es un partido muy complejo, con alguna gente con experiencia política, algunos ex colorados, algunos ex blancos, mucho militar. Y con un Manini, al frente un Manini, ¿no? un Manini, la familia que desafiaba a presidentes. Es así. Y encima militar. Sí, las cosas van como, creo que, me parece que es lo que tú pensás que va a pasar y creo que en realidad, creo que yo también pienso que va a pasar, que es este, que los costos de irse son más altos que los de quedarse y Cabildo sigue. ¿Cómo va a funcionar la coalición después de, bueno, de un golpe así tan duro que aparte tiene agregados que no son habituales, que son la ministra que está en cuestión y que generó todo el problema, es la esposa del líder aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo, y hubo una, ahora que han trascendido las conversaciones que tuvo el líder, que es Manini con el presidente, fueron conversaciones muy subidas de tono y, bueno, el otro día no se saludaron en la beatificación de Jacinto Vera. Nunca fue fácil, ¿no? Lo que sabemos es que nunca fue fácil el vínculo que empeoró mucho después de las discusiones sobre la seguridad social, ¿no? Empeoró mucho y ahora empeoró muchísimo, ¿no? Entonces, si siguen va a ser mucho más que un matrimonio, mucho peor que un matrimonio por conveniencia, ¿no? Una coalición con socios que desconfían mucho entre sí. Yo creo que lo más probable es que sigan, pero no es seguro, para mí seguro no es lo más probable que sigan. Creo que eso les conviene a ellos y les conviene a la coalición. el tema de los cargos es un tema clave también, ¿no? De un día para el otro cincuenta y pico de personas que se tienen que ir para la casa. Bueno, Domenech decía que se busquen un trabajo, ¿no? Domenech decía hoy creo que en el diario El Observador para los senadores y diputados es fácil, ¿no? Sí, sí, claro. Para los otros no. Pero está, pero puede pasar también porque es lógico. Nadie les aseguró que iban a estar cinco años. Entonces, me imagino, sí, claro, que la tensión que hemos visto desde el primer día, ¿no? Si congelar las tarifas o no, el gobierno decide no congelar las tarifas, el Frente Amplio plantea congelar las tarifas, no recuerdo si uno o dos meses y Cabildo dice por supuesto que congelar las tarifas. O sea, ya en el mes dos Cabildo ya estaba marcando diferencias. Entonces, ahora las va a marcar mucho más profundamente. ¿Sobre la coalición se puede aplicar el famoso verso de Jorge Luis Borges no nos une el amor, no nos une el espanto? Sí, claro, sí, 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 es una coalición. Jorge lo escribió sobre los porteños sobre Buenos Aires. Está buenísimo. Sí, sí, bueno, sí, el espanto. De un lado está el Frente Amplio, del otro lado están todos los que no quieren que el Frente Amplio gobierne. Y Manini está ahí. Ahora, es cierto que en términos ideológicos Corregados y Blancos están muy superpuestos más allá de diferencias que las tienen también, pero como que son, imaginen tres conjuntos, ¿no? Hay dos conjuntos Corregados y Blancos que ideológicamente están bastante superpuestos. Y hay un tercer conjunto que es Cabildo que tiene una zona de intersección más chica, ¿no? Entonces, es cierto que en política económica Cabildo tiene otra visión, cuando votan la ley forestal no están calculando políticamente o solo políticamente, eso expresa una visión del país, ¿no? Son más proteccionistas, son más estatistas, en fin, hay diferencias. A eso iba a decir, no nos une el amor, está claro que a esta altura ya amor entre Cabildo y Sanguinetti no hay, o entre Cabildo y ahora... Entre Mieres y Manini nunca hubo. Nunca hubo, entre Ciudadanos y Manini nunca hubo, pero el espanto, ¿no? Entre comillas, hablando en términos, ¿no? Tomando esta frase claramente hay sectores del Partido Nacional, el Partido Colorado, bueno, tienen una gran distancia con el Frente Amplio y, bueno, no es su escenario deseado ni mucho menos que gobierne el Frente Amplio. En cambio, Cabildo tiene ese mismo espanto por el Frente Amplio porque no hay una diferencia entre el electorado de Cabildo y la dirigencia del Frente Amplio. Voy a esto, me da la impresión que el electorado de Cabildo tiene el Frente Amplio también como una cosa espantosa, digamos. Pero el votante, el dirigente de Cabildo tiene, porque hay coincidencias por lo menos con algunos sectores del Frente Amplio. Sí. Bueno, no hay que olvidar que Manini es un invento de Fernández de Ubiobro, ¿no? Entonces, entre y no hay que olvidar Milicos y Tupas, como nos enseñaste vos. Hay una convergencia histórica, hay puntos de intersección históricos entre el mundo militar y el mundo guerrilla, que es la desconfianza hacia la clase política, que es el nacionalismo, que es el proteccionismo, que es el tema de los frágiles, desde luego. Hay coincidencias que vienen de medio siglo atrás. Cabildo, en el electorado, hay dos electorados de Cabildo. Hay un electorado que ya votó al Frente y que puede devolver al Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio va a recuperar votos que perdió con Cabildo. Y hay otro electorado que es el electorado bien de derecha, que ese sí mira con espando al Frente Amplio. La coalición necesita la expectativa de que Cabildo forme parte de ella en el escenario electoral, porque lo pienso en los siguientes términos. Las encuestas en este momento dan que no hay ni siquiera una posibilidad de una mayoría parlamentaria con Cabildo. O sea, que podría llegar a octubre y darte cuenta que Cabildo no te alcanza. O podría sí ser imprescindible, pero toda la campaña pasada, el único que hablaba o mejor dicho el que movió la idea de la coalición era el presidente. Después, ni Cabildo, ni el Partido Independiente, ni el Partido Colorado jugaron a construir el Partido Colorado sí con Sanguinetti pero no con Talvi, que era el candidato presidencial, jugaron a construir la idea de una coalición. Fue un impulso de la calle POU. ¿Eso también va a ser imprescindible ahora cuando tampoco fue tan claro antes de la elección anterior? Necesariamente. Cabildo es imprescindible para que la actual coalición de gobierno sea reelecta. Es imprescindible. Es imprescindible y es imprescindible además que el año que viene que compitan entre sí mejor de lo que lo hicieron hace cuatro años atrás. en el 2019 acordate aquellas frases de nos separa un abismo un océano entre Talvi y Mieres de un lado y Cabildo había un océano y eso les costó votos y casi les cuesta el balotaje. No fue la única razón pero fue una razón importante. También ayudó a barrer de manera amplia. Es cierto, en octubre pero en noviembre. Entonces precisan, yo creo que todos se precisan entre sí entonces están obligados creo que el incentivo en términos racionales pero la política no siempre es racional en el sentido de la calculadora el incentivo es a bajar los niveles de polémica a competir pero a competir de un modo que les permita cooperar creíblemente en un proyecto electoral y de gobierno el año que viene. Fito, me queda una ya son siete altas autoridades de gobierno que el oficialismo dejó por el camino Talvi, Uriarte, Cardoso, H, Peña, Salinas y ahora Moreira es un indicador de debilidad ¿Cuánto Bartol? Y Bartol ocho entonces ¿Indicador de? ¿Debilidad? Y sí yo creo que sí yo creo que sí digamos pone eso del lado de lo que no le salió bien a la coalición haber tenido que cambiar de canciller de ministro de todos estos ministros obviamente indica problemas lo difícil que es construir una coalición y lo difícil también es que es seleccionar personal político desde luego Fito, muchísimas gracias ahora cuando son las 9 y 33 vemos como si el tiempo allá afuera ¿Qué?